Hola a todos, ¿te gustaría conocer un poquito más de lo que está pasando en el nivel hospitalario como enfermero? ¿Te gustaría saber cómo tratamos a los pacientes con COVID en actividades esenciales de enfermería? Pues esto y más podremos hablar en estos podcasts que estaré subiendo. Acompáñame a esta historia y esta actuación en el enfermero en nivel hospitalario a través de Enfermero Propeótico y nos estaremos viendo en un futuro podcast.